... Seguimos con más información y veamos los hechos de la actualidad política. Esto es Bitácora Política aquí en las noticias. El candidato independiente a la alcaldía de Barranquilla, Juan García Estrada, se mostró en desacuerdo con la exclusión de los demás aspirantes en el debate realizado en la Universidad del Norte con la candidata de cambio radical, Elsa Noguera. Yo asumo la responsabilidad de venir al debate, pero sigo insistiendo que ojalá en las próximas oportunidades y quienes organizen los eventos le den la posibilidad a todos los candidatos. El aspirante al Consejo de Barranquilla, número 8 por el partido de la U, Caled Villalobos, se propone desarrollar una tarea que le permita a Barranquilla recuperar la frescura y el verdor de antaño. Su propuesta busca resolver el problema de los arroyos en la ciudad. Que cada alcalde vaya canalizando de a dos, de a tres, de a cuatro arroyos, porque tenemos claro que ningún alcalde en cuatro años va a solucionar un problema que nos ha afectado toda la vida. Una pregunta para el procurador, el contralor y la personera del distrito. ¿Cuándo van a iniciar la investigación por los sospechosos otrosíes firmados para evadir la ley de garantías electorales? Observen bien las fechas y verán dónde está la trampa. Investiguen, investiguen y encontrarán dónde está la ratica. Dicen por ahí que la clave no está en español, sino en latín. Mucho ojo, en latín. El concejal de Barranquilla y aspirante por el partido conservador, número uno al consejo, Carlos Rojano Ginás, se convirtió figuradamente en el jugador número 12 de la Selección Colombia de Fútbol que se prepara con miras al Mundial de Brasil. Rojano fue el ponente del acuerdo de exención de impuestos para la Federación Colombiana de Fútbol con el propósito de que Barranquilla sea nuevamente la casa de la selección. Sin duda, en ese trabajo como ponente, Rojano colocó un auténtico pase gol. Grupos de vándalos y desadaptados continúan realizando actos de intolerancia política en Barranquilla y su área metropolitana. Los casos son evidentes. Así quedó la valla del candidato a la alcaldía, Cristian San Juan, ubicada en el municipio de Soledad. Y esto fue lo que hicieron con una valla del candidato a la alcaldía de Barranquilla, Juan García, en un paradero al norte de la ciudad. La aspirante a repetir curul en el Consejo de Barranquilla por el partido de la U, número 7 en el tarjetón, Esther Molinares, se reunió con 450 líderes de sectores cristianos en el Centro Bíblico Internacional. Al evento asistieron el senador José David Name y el candidato a la gobernación del Atlántico, Jaime Amin. Las propuestas de Esther Molinares están encaminadas hacia el ámbito familiar. El candidato a la Asamblea del Atlántico, número 53 por cambio radical, Jorge Rosales Estil, lanzará mañana su campaña en un acto que se cumplirá en la sede de Conferias a partir de las 4 de la tarde. Queremos llevar al Atlántico una propuesta muy social una propuesta de emprendimiento para generar empresas. Llevamos una experiencia público-privada, tenemos los acercamientos con el sector gremial productivo en Barranquilla y queremos eso fortalecerlo desde el Estado, estando en la Asamblea Departamental. Al tiempo que se producía la denuncia por parte de la ONG Misión Vital, se produjo también una nueva sentencia a favor del gobierno departamental. Se trata de un recurso de tutela que fue negado a contractores que piden la suspensión de dichas obras. Yo creo que es muy importante que ya tenemos acá la sentencia del juzgado segundo del circuito adscrito a la sede institucional del CESPA, en el cual con respecto a una tutela la resuelve y la declara improcedente. Es ya la segunda decisión judicial que de una u otra manera nos fortalece y nos permite continuar adelante con las obras de la Plaza de la Paz. En otras noticias, varios casos insólitos. Conoció las noticias en barrios del municipio de Galapa Atlántico. Electricaribe instaló nuevos equipos de medición y la facturación aumentó considerablemente. En Villa Virginia, barrio de Galapa, sus habitantes que hasta hace tres meses pagaban como mínimo 25 mil pesos, hoy tienen recibos con cifras astronómicas. Y yo me rebusco en lo que yo puedo vendiendo la revista, y entonces para comer, y entonces nos vamos a comer para pagar la luz. Así no podemos nosotros, este barrio es muy pobre, imagínese. La instalación de displays sería la causante de la subida intempestiva de las tarifas. Un abanico, el televisor y un bombillo. ¿Cuánto estás pagando? 135 me llegó la factura. Electricaribe, consultado por las noticias, manifestó que ya estudió el caso para en el menor tiempo acabar la problemática en Villa Virginia. Desde el municipio de Galapa Atlántico, Hernando Lozano, en las noticias, porque nuestro compromiso es con la verdad. El siguiente es un resumen con algunas noticias de interés en el Caribe colombiano. Esto es Resumen Regional, aquí en las noticias. Sucre, un hombre identificado como Héctor Zampallo Gómez, quedó a manos de las autoridades luego de ser capturado por el delito de acceso carnal con menor de 14 años. Son informados de la Policía Nacional, realizaron la captura en la calle Santander del municipio de Sucre, región de La Mojana. Héctor Zampallo, de 37 años y natural y residente en esa población, fue capturado en cumplimiento de una orden proferida en su contra por el juzgado con función de garantías de Sucre. Cesar, Juan Carlos Restrepo, de 40 años, alias Cabezas, natural del municipio de Copay en Cesar, y quien estaba sindicado por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, fue asesinado de cuatro tiros cuando se encontraba en las afueras de su vivienda en Valledupar. Las autoridades dicen que los sicarios utilizaron una pistola 9 milímetros. Restrepo, hacía pocos meses sobrevivió a otro atentado criminal en el barrio La Invasión de la capital del Cesar. Cambiando de tema, el Instituto de Tránsito del Atlántico inició una campaña pedagógica, precisamente para señalizar los camiones de carga y evitar así accidentes. La campaña incluye la instalación de señales reflectivas en esos vehículos. Por medio de campañas pedagógicas en la utilización de cintas reflectivas especiales para la demarcación de sus vehículos, el Instituto de Tránsito del Atlántico, en compañía de la Policía de Carretera, busca sensibilizar a los conductores para promover la seguridad vial en el departamento. Todos los vehículos de transporte de carga tienen que ir demarcados con cinta reflectiva blanca roja. Esto va a disminuir el riesgo de accidentalidad en un 40%. Esta actividad se realizará en las principales vías del departamento, la oriental, la cordialidad y vía al mar. La comunidad se entere de que ya se está trabajando en la ley, que queremos que conozcan la norma técnica colombiana, la 5807, que habla de los tipos de marcaje. Llegó el momento de información comercial aquí en las noticias. Hola, me encuentro en la ciudad de Cartagena de Indias y les cuento que nuestro invitado para el día de hoy sí que está feliz, porque llegó el momento en que todos nos unamos a rescatar el sí. Pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué debemos hacer para eso? Para que nos cuente de qué se trata, me acompaña Neil Zúñiga de Tigo. ¿Cómo rescatamos el sí? Chica, nuestra gente de Tigo sabe que lo que comunicamos lo cumplimos. Con esto de rescatar el sí, lo que pretendemos es que se nos vea como la telefonía móvil como debe ser. ¿Por qué? En Tigo sí tienes saldo gratis para hablar y mensajear. En Tigo sí tienes dos favoritos para llamar a tarifa de 15 pesos el minuto. En Tigo sí cuentas con una tarifa única para hablar a cualquier operador por solo 229 pesos el minuto. Bueno, mil gracias al señor Neil Zúñiga y ya saben, a rescatar el sí, porque desde ya todos nos unimos a tener más sí. Porque Tigo, si es la telefonía móvil como debe ser. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz. ¿Qué tal amigos de las noticias de Telecaribe y de la revista Fama de la Libertad? Yo soy Héctor Zuleta y los invito a que sigan enviando sus cartas para que se ganen un paseo en mi cocina conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!